Nos volvemos a encontrar en las claves del día, traídas para usted por Puente, en menos de dos minutos. La encuesta de expectativas empresariales de mayo reveló que la mediana de la inflación esperada por los empresarios que participaron de la encuesta se sitúa en 6% para el año 2024, en 6% interanual para abril de 2025 y en 6,5% interanual para abril de 2026. En el ámbito internacional, en una semana clave de cara a la segunda mitad del año, la Reserva Federal de Estados Unidos llevará a cabo una nueva reunión de política monetaria en la que se espera que se mantenga la tasa de referencia en el rango actual de 5,25% a 5,5%, a la vez que publicará la actualización trimestral de perspectivas macroeconómicas y del sendero futuro de tasas. En la antesala se conocerá la inflación de mayo, siendo las proyecciones del consenso de analistas alzas interanuales de 3,4% y 3,5% en la medición sin alimentos ni combustibles. Toda la información está aquí en las claves del día. Gracias por escucharnos. Acceda al informe completo en nuestra página web puentenet.com.ui